Muy buenas amigos blogueros estamos otra vez en tutorialblogger2019 volvemos con otro vídeo y esta vez respondiendo una incógnita que me formuló un filósofo en el cibermundo en youtube que me hizo unas preguntas sobre google search console le dije que iba a hacer un vídeo de google search console y acá estoy voy a hacer el vídeo que dije bien bueno habíamos hablado en las en los primeros vídeos hicimos este blog tutorial blogger2019 en donde subí cuatro entradas salvo de las dos primeras que las escribí las otras son simplemente una para descargar los iconos que porque habíamos hecho algo y la otra una entrada como formato que es la que vimos las columnas y vimos cómo poner el el autor abajo y todo eso bien vamos a lo nuestro en principio como ya saben yo mis vídeos son improvisados no hago ediciones así que son largos y siéntense y si quieren escuchar sigan escuchando y si no ya corten el vídeo porque se van se van a aburrir la entrada de ésta de primero quiero aclarar una cosa sobre seo van a encontrar mil millones de vídeos y éste no va a ser el mejor ya se los aclaró así que si quieren ya está cierran el vídeo listo pero como digo yo improviso no tengo poder de resumen esto puede durar una hora como puede durar 20 minutos la verdad no sé cuánto va a durar por otro lado hay muchos vídeos que son muy buenos la mayoría son muy buenos sobre seo porque esto no es una cuestión de competencia decir no porque yo soy el mejor blogger o sea en cambio los demás no saben nada no lo demás y saben y saben mucho y ya saben mucho más que yo pero hay una cuestión porque yo no estoy haciendo estos vídeos con un blog que tenga de hace años porque precisamente lo que quiero mostrar con estos vídeos es cómo posicionar un blog en el cual en tiempo real yo también estoy posicionando mi blog junto con ustedes porque si yo agarro y ya tomó un blog de hace 10 años atrás obviamente que va a estar posicionado en google y va a tener 100 mil un millón de visitas ya hechas y qué gracia tiene estar explicando sobre lo ya hecho ninguna porque hay una cuestión internet cambió mucho desde hace 10 años cuando se habla sobre seo si todos los que hablan sobre seo esto no es una crítica destructiva en realidad estaría buenísimo sería espectacular que hicieran vídeos posicionando un blog en tiempo real para que la gente pudiera ver cómo posicionan ese vídeo ese vídeo cómo posicionan ese blog o esa página porque si no uno se queda bueno si me estás hablando deseo pero tenés una página donde tenés un millón de visitas diarias yo quiero yo quiero llegar a eso bueno estaría bueno que realmente muestren cómo se posiciona así como se posiciona un blog de la nada y cómo se posiciona en google por ese motivo yo no voy a hacer no voy a salir de estos blogs que tengo tengo blogs de hace muchos años que están posicionadas en primera posición pero no serían un buen ejemplo para hacer seo primero porque no hice mucho seo se posiciona no solo por él y por el contenido pero no porque haya hecho mucho seo en el respeto pero bueno esa es una de las cosas por eso este es mi ejemplo de el tutorial blogger 2019 bueno es algo que estoy posicionando junto con ustedes haciendo este está estos vídeos sobre seo para que vean como como va progresando a medida que pasa el tiempo y esto empezamos en el primera entrada fue el 17 de julio bueno ya estamos a 5 de agosto bueno ya ha pasado casi en 10 días pasa un mes así que pasan 20 días ya google search console ya debe tener sus datos así que vamos a ver eso un poco quiero ver esto es de blogger cuando uno vea entradas acá dice la cantidad de visitas que tuvo cada página sí y en estadísticas si vamos al mes aquí te voy a aclarar también una cosa respecto a este blog este blog tiene una trampa que no va a ser igual que el de ustedes mi blog yo estoy poniendo los enlaces en los vídeos de youtube y estoy haciendo vídeos en youtube entonces muchas visitas van a venir de youtube y no es lo que les va a pasar a ustedes estamos haciendo seo no que me vengan visitas de youtube así que la visita de youtube no cuentan si esta cantidad de visitas no cuentan porque muchas vienen de youtube las que cuentan son las que vengan de google eso sí van a contar el resto es papel pintado y bueno vamos a las estadísticas cuando uno entra en estadísticas la visión general nos muestra el mes en cualquier momento esto 257 visitas desde que abrí el blog allá por el mes saber el blog lo abrí el 16 de julio bien éste eso fue cuando abrí el blog que creo que fue si fue cuando hice el primer vídeo el 16 de julio y después el 17 ya ya tenía la mi primera entrada que es la primera entrada de esta crear blog en blogger bueno en estadísticas nos quedamos acá acá nos da un resumen de día por día cuando ponemos el mes día por día cuántas visitas hubo al blog esto no no viene por página luego de las visitas hoy a la página visitas de ayer visitas del mes pasado doscientas cincuenta y siete historial completo de todas las visitas doscientas cincuenta y siete esto cuando pase el tiempo va a ir cambiando porque cuando estemos en septiembre me va a decir las visitas de agosto y acá me va a decir las visitas totales de julio y de agosto más septiembre acá tenemos administrar el seguimiento de tus propias visitas a la página esto es importante si uno quiere tener una visión verdadera de las visitas que está teniendo en su blog porque qué pasa esto no lo había arreglado antes porque lo voy a mostrar qué es lo que pasa yo me voy acá público al final entonces dice argentina doscientas treinta y tres visitas y uno dirá guau cuántas visitas de argentina tuviste no doscientas veinticinco por lo menos fui yo porque estaba revisando cómo quedaba el blog porque mientras hacía el vídeo de por ejemplo la entrada está de cómo se llama y está la entrada con formato me acuerdo me acuerdo que cuando lo hice iba viendo cómo quedaba cómo quedaba el botón comprar que estaba acá al costado entonces lo quería poner en medio cómo quedaba con este gris y abajo quedaban blanco y cómo quedaban las tres columnas cómo iba a quedar entonces permanentemente actualizaba página actualizaba página actualizaba página y eso me lo cuenta como visita entonces esto es una estadística engañosa no tuve doscientas treinta y tres visitas de argentina porque la mayoría de esas visitas soy yo por lo menos 95 por ciento pero juro que el 95 97 por ciento soy yo ¿habrá entrado alguien de argentina? sí puede haber entrado como entraron de costa rica, de perú, de brasil, de españa, de marroco, de méxico y de una región desconocida pero esta es la mayoría soy yo ¿cómo vamos a arreglar eso? para tener una verdadera visión de cuando entra uno y cuando entran personas que no son uno o sea personas reales visitas reales no visitas engañosas por ejemplo si yo acá pongo ahora me van a decir ahora estas tres visitas soy yo porque son las veces que entre al blog porque antes había empezado este video y resulta que había estado haciendo otro video y tenía el volumen bajo y estuve como 20 minutos hablando al pedo hasta que me di cuenta que tenía el volumen bajo y empecé a hacer el video otra vez pero bueno el que es tonto hace las cosas dos veces cuando pongo acá ver blog estoy generando otra visita que blogger me la va a contar si yo pongo actualizar estadísticas debería decir cuatro y acá me debería aparecer una más que ya va a aparecer en cualquier momento bien ¿cómo se hace esto? acá en visión general dice acá administrar el seguimiento de tus propias visitas a la página ¿y qué hace esto? bloquea todas nuestras visitas ¿para qué? para que uno pueda saber verdaderamente cuánta gente real está entrando en tu blog y no cada vez que vos estás viendo cómo queda por ejemplo cómo queda el formato del blog cómo quedaba esta barra de arriba cómo quedaban los íconos que lo fuimos haciendo cómo quedaban las columnas en esta entrada y cada video que hice entre 20 veces para mostrar las cosas entonces cada visita de estas si yo digo pero miren acá entrada con formato bueno ahora no me va a decir entrada con formato tú tuviste una visita ahí está la cuarta entrada con formato dos ¿quién soy yo? entonces eso no es real y uno no tiene información verdadera de la gente que está entrando en tu blog entonces vamos acá administrar el seguimiento de tus propias visitas a la página hacemos un clic y dice ¿deseas que tus visitas a la página se cuenten cuando visitas este blog? por supuesto que no puedes indicarle a blogger que no incluya tus propias visitas a la página en las estadísticas para hacer esto blogger debe agregar una cookie de bloqueo a tu navegador si usas más de un navegador abre cada uno de ellos y establece esta preferencia entonces en esta clickeamos acá no realizar un seguimiento de mis visitas para este blog tus visitas a la página desde este navegador no se contarán para este blog perfecto no dice guardar así que cerramos esta página y entonces ahora sí puedo despacharme a gusto de agarrar y decir y ahora voy a entrar en tutorial blogger y voy a poner entrada con formato tutorial blogger entrada con formato tutorial blogger entrada con formato y espero que esto funcione porque a mí generalmente las cosas no me funcionan y entonces es así me pasé de la página principal entrada con formato acá y voy a descargar de iconos para redes sociales con el índice que habíamos hecho con todo mejor sigo para blogger y me vuelvo loco y digo ay cuántas visitas tengo actualizo acá y no me estaría dando bola porque me acaba de poner 19 para qué me estoy diciendo que ponga esto si no me puso la cookie a ver hombre que esto es muy extraño a ver vamos a actualizar esto y ahora sí se supone que como actualicé me ha puesto la cookie y vamos acá y ahora vamos a probar otra vez 19 entonces 8, 2 esto es lo que acabo de hacer entonces vamos otra vez tutorial blogger entrada con formato tutorial blogger voy a la página principal entrada con formato tutorial blogger descarga de iconos acá descarga de iconos no dejo ni siquiera que entren las cosas descarga de iconos mejor SEO para blogger vamos todo rapidito pu 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 crear blog en blogger entrada con formato entrada con formato y vuelvo le pongo otra vez ver blogger toma pavo ver blogger ahí tenés a ver actualizamos no está funcionando bueno no sé evidentemente esto no estaría funcionando o no estaría funcionando ya en este preciso instante voy a probar mañana a ver si me bloquea mi navegador porque si no esto no tiene gracia pero bueno la idea es esta agarrar y poner no realizar un seguimiento de mis visitas para este blog y acá ahí está no se contarán para este blog y como no tiene guardar cambios esto ya quedaría así pero bueno esa es una de las formas si funcionara para que esto no pase bien bueno estábamos acá en público y entonces ven Argentina 37 estas 37 páginas son mías porque acabo de meter 19 visitas así en el día 34 estas son mis visitas que las cuentas dobles por cierto bien y este video era para responderle a a un filósofo en el cibermundo y nos vamos a configuración y vamos a ver Google Search Console que está en Preferencias de Búsqueda Configuración Preferencias de Búsqueda hacemos clic y arriba decir en meta de etiquetas errores y redireccionamientos rastreadores e índices y nos vamos acá Consola de la Búsqueda de Google Editar acá está la Google Search Console y bueno y acá vamos a empezar con el video verdaderamente viendo todo el tiempo que perdí para explicar nada esto es otra página nos vamos a utilizar la nueva versión de Search Console y acá tenemos tutorial blogger 2019 punto blog spot y que nos dice acá el rendimiento si la cobertura las mejores es una es una un resumen de todo lo que hay acá y vamos a ver para qué sirve todo esto nos vamos a rendimiento qué nos indica el rendimiento verán que acá aparecen otras cosas si ustedes ya tienen hace más de tres días su blog por lo menos una semana hay que esperar ya tendrán acá datos una línea y eso y vamos a explicar un poco de qué se trata cada cosa de estas que aparece acá vamos a explicar primero qué son esta línea es la línea de impresiones totales qué son las impresiones totales vamos a explicar lo que es una impresión para google search console una impresión es esto nos vamos a google y yo pongo blogueroseo me voy a buscar a mí mismo porque soy así de de gozendrico blogueroseo vamos buscamos blogueroseo volumen esto es un gadget que tengo puesto acá este gadget keywords everywhere keyword tool lo pueden buscar en el chrome store y ponen buscan keywords everywhere everywhere y se lo bajan y les van a mostrar esto que google no se lo muestra es el volumen de de veces que la gente mensualmente pone estas palabras en el buscador de google si entonces tienen más o menos que tanto la gente busca por ejemplo blogueroseo cero veces o sea esta cero a la primera igual no toma de a una esto o sea tiene que haber una buena cantidad de visitas como para que esto empiece a subir entonces buscamos blogueroseo que es una impresión para google search console esto es una impresión yo busqué blogueroseo y me aparecen todos estos resultados y esta página todo lo que aparece en esta página es una impresión así yo me quedé acá el último todo lo que hay más abajo de esto que yo ya no veo ya tienen una impresión ya acá les va a aparecer una impresión porque yo puse blogueroseo entonces este neoattack.com tiene una impresión pcsignos.com.ar tiene otra impresión blogueroseo foro beta y esta responde a lo que yo buscaba blogueroseo blogueroseo entonces esta también tiene una impresión y todas las que están en esta página van a tener una impresión en su google search console le va a aparecer que una impresión porque yo acabo de hacer esto si yo me voy a la página 2 si yo me quedo en la página 1 las páginas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 no van a tener impresiones porque yo no estoy entrando a esas páginas pero si yo voy a la página 2 todas las páginas todos los resultados de la página 2 tendrán una impresión en google search console si entonces todo esto va a tener una impresión eso son las impresiones o sea que aparezcan en la página que alguien o sea alguien buscó un término un término de búsqueda y apareció en los resultados si no es que eso no quiere decir que lo haya visto porque si yo me quedo acá y yo acá encuentro blogueros y hoy no me interesa bajar y scrollear yo no vi todo lo que hay más abajo pero automáticamente google lo da como que tienen una impresión y esto ping es un clic yo entré por google a foro beta y acá dice blogueroseo que es desde el 22 de julio está y última visita el 27 de julio este soy yo si y tengo 7 mensajes 18 puntos este bueno es un foro de blogger y eso bien la cuestión es esto fue un clic a una impresión entonces las impresiones aparecen acá por ejemplo acá me dice que el lunes 22 de julio cero impresiones el 23 una el 24 cero el 25 una el 26 cinco el 27 cuatro esto quiere decir que la gente al buscar este encontró apareció mi página en su navegador no quiere decir que lo haya visto quiere decir que apareció en el buscador esta no tiene clics o sea la gente aunque lo haya visto no le interesó entrar si y ahora vamos a explicar un poco sobre ese tema CTR medio esto significa la cantidad de 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 impresiones dividida la cantidad de clics si y y esto este CTR medio ahora voy a explicar un poco mejor la posición media esto nos indica en qué posición aparece generalmente tutorial blogger 2019 en el puesto número 65 de las búsquedas o sea en la página 6 al medio de la página 6 si yo pongo acá volvemos para atrás blogueroseo esta página habitualmente en las búsquedas habitualmente no quiere decir que siempre habitualmente aparece en esta posición página 6 cada página tiene 10 resultados página 6 60 al medio en la página 65 aparecería tutorial blogger 2019 si yo por blogueroseo no va a aparecer puede aparecer antes o puede aparecer después esto es un promedio de búsquedas bien vamos ahora más abajo porque así explicó los clics totales el CTR y todo esto estas son las impresiones que tuvo o sea apareció en Google esto es lo que quiere decir que apareció en Google cuando haya clics va a haber otra línea similar a esta que va a decir cuántos clics se hicieron de acuerdo a tantas impresiones y para qué sirve eso y ahora vamos a explicarlo ejemplo para hacerlo más sencilla cuando yo busqué blogueroseo bueno acá estamos en la página 6 volvemos a la 1 blogueroseo y yo acá dije todos tienen una impresión pero blogueroseo forobeta va a tener un click y entonces eso quiere decir que acá les va a aparecer blogueroseo la consulta en consultas es lo que la gente pone en el buscador entonces les va a aparecer blogueroseo por supuesto forobeta tiene millones de temas así que en algún ni siquiera lo van a ver pero en algún lugar de la última página les va a aparecer blogueroseo volumen 0 porque no tiene volumen de búsqueda acá dice 0 esto esto es el volumen de búsqueda el cpc es más o menos cuánto cuesta en los términos si tienen precio a los términos y de acuerdo a eso se puede comprar publicidad y es lo que te van a descontar si la gente hace click bueno eso se verá más adelante acá les dirá un click una impresión y su ctr será del 100% porque a una impresión un click ahora si yo de 17 impresiones solamente un click estaría teniendo un ctr de este de uno de no de 5% ¿si? ¿para qué sirve esto? acá lo dice el ctr medio es el porcentaje de impresiones que han generado los clicks ¿para qué sirve esto? si uno tiene muchas impresiones como por ejemplo me pasa a mí acá tutorial blogger 2019 ¿si? si uno cliquea sobre esto le va a aparecer otro gráfico de primero la posición media ya cambió aparece en la octava en en el puesto 8,7 más o menos esa es la posición media hubo tres impresiones totales o sea de personas que buscaron tutorial blogger 2019 solamente tres personas vieron en los resultados de google este blog ¿si? pero este aquí que ninguno hizo click ¿qué significa eso de que nadie haya hecho click habiendo tres impresiones nadie hizo un click? que algo está pasando si yo pongo a ver tutorial blogger 2019 yo ya dije esto es improvisado así que no lo había visto tutorial blogger 2019 posición 8.7 a ver busquemos tutorial blogger punto org no ese no es el mío porque el mío es blogspot blogspot a ver no aparece en el puesto 8.7 porque esto como es de hace tres días atrás google pudo haberlo cambiado vamos a buscarnos vamos a buscarnos ya por lo menos no estoy ni en la posición 20 porque en esto se fija google si tres personas lo vieron y nadie hizo click google está pensando este blog no es tan bueno como para que la gente haga click no estaría respondiendo al resultado de la gente más allá que se llama tutorial blogger 2019 yo quiero que se entienda esto google se maneja de la siguiente manera quiere que personas que bueno no aparezco ni en la página 5 no busco más google se basa en esto yo pongo tutorial blogger 2019 en la primera página me da los mejores resultados que google cree que tienen que estar en la primera página esto no es fijo este primero que aparece acá no quiere decir que está fijo pero evidentemente tuvo 69 votos o sea debe haber tenido muchos comentarios estos son richas nip lo veremos más adelante pero por ejemplo este que no tiene nada crearunblog.com este puede que no esté fijo acá como tercer lugar entonces google lo pone acá para probar si nadie hace click y tiene varias impresiones tiene 100 impresiones y nadie hace click entonces para google este posicionamiento no sirve para esta página ¿por qué? porque la gente busca tutorial blogger 2019 está diciendo cómo crear un blog en 2019 que es más o menos lo mismo y la gente no hace click ¿y por qué la gente no hace click? por muchas razones primero porque la gente estaría buscando tutorial blogger 2019 el título no estaría respondiendo a lo que la gente está buscando que no quiere decir que pase en este caso pero si pasa en el mío tutorial blogger 2019 y algo pasó en que cuando la gente vio tutorial blogger 2019 tiene título el título del blog es tutorial blogger 2019 uno entra tutorial blogger 2019 ¿qué pasa? que la gente no hace click porque en el resultado de búsqueda pasa esto si a la gente no le convence la descripción del blog si es que la tiene porque muchos se olvidan de ponerla pero en una de esas no le convence la descripción no le convence que sea blogspot no le convence que el título entonces no hacen click tan fácil como eso la gente va a hacer click en lo que le interesa no le va a hacer click en lo que no le interesa y ¿de qué nos sirve a nosotros esto? para rever nuestro blog de por qué si se llama tutorial blogger 2019 tuvo tres impresiones porque nadie hizo click entonces tendremos que revisar el blog y como aparece en google si si yo pongo tutorial blogger 2019 entre comillas me tiene que aparecer exactamente este resultado que es el que yo quiero así escrito tutorial blogger 2019 tal cual como yo lo escribo si yo lo pongo sin comillas google va a buscar tutorial por un lado blogger por otro 2019 por otro o sea contienen estas palabras pero no en este orden ni en esta manera si yo lo pongo entre comillas me va a buscar esta frase que está dentro de las comillas tutorial blogger 2019 tal cual como está entonces busco y acá me dice tutorial blogger tutorial blogger tutorial blogger punto org y ya se me cambió acá tutorial blogger 2019 de clase 10 este es un video mío tutorial blogger 2019 este es mi canal clase 9 usar CRS acá me aparecen todos mis videos porque yo estoy buscando tutorial blogger 2019 no estoy buscando tutorial blogger 2019 todo por separado entonces que me aparecen mis videos en primera distancia ¿por qué? porque tienen mejor descripción en este capítulo vamos a aprender y entonces para google lo que yo puse en las descripciones de mi video valen más que lo que yo puse en mi propio blog se entiende y no aparece en mi blog por ningún lado perfecto estamos como queremos bien ¿y dónde está mi blog? ¿por qué no aparece? evidentemente algo está mal configurado ¿por qué no aparece en mi blog? no aparece tutorialblogger2019.blogspot.com no aparece bien ¿qué vamos a hacer? tenemos que saber si está indexado indexado está porque me está mostrando de que hubo impresiones pero por algún motivo ya no está más en las búsquedas de google me pudo haber penalizado google por esta entrada en donde yo puse lorem ipsum y lo repetí varias veces y lo toma como contenido duplicado y a veces te puede penalizar después veremos eso no me voy a detener ahora después lo voy a ver otra de las búsquedas que tuvo tres impresiones es comprar seguidores on cloud yo no vendo seguidores en son cloud no sé en qué momento dije puse son cloud así que no sé por qué aparecería el volumen es 90 búsquedas mensuales si ponemos comprar a ver comprar seguidores son cloud no sé por qué aparece con en las búsquedas son cloud y en qué puesto aparece dice eh pepe pepe cuando uno hace click ahí te muestra la posición media 80 en la página 8 ta 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 página 8 página 8 bueno lo pone por acá a veces la gente se pone a buscar algo y sigue hacia páginas cada vez más atrás ya no aparece más porque esto es de hace tres días que también hay que ver cuando apareció por última vez porque esto no quiere decir que sea de hace tres días atrás el último la última aparición fue el jueves primero de agosto evidentemente ya no está más bien algo pasó con mi blog no sé qué pasó lo veremos después volvemos hacia atrás volvemos a rendimiento al general y acá vemos que hubo impresiones bueno iconos skype 1 laborum 1 laborum por el lorem ipsum que dice la palabra laborum descarga de iconos 1 youtube aute 1 blogger blogger seo tutorial 1 bueno y acá hay más no este acá se termina y acá dicen los volúmenes los volúmenes de búsqueda entonces qué vamos a hacer con estos datos de google search console cuando uno tiene muchas impresiones como tuve yo tuve 17 impresiones sin ningún click algún problema hay en mi blog yo sé cuál es el problema que hay en mi blog y no es la descripción y no es nada que mis entradas por ejemplo si uno va acá mis entradas esto va a aparecer como descripción no estarían llamando mucho a la gente que haya código y toda esta parte al principio que tiene código entonces como esto va a aparecer en google a la gente no le interesa entonces dicen esas entradas la verdad no tienen sentido porque no dicen nada las descripciones no son estas no son descripciones verdaderas aparece código y entonces a quien le puede interesar entrar en una página que tiene código escrito a nadie bueno por ese motivo no aparece otra forma de ver si está bien indexado es poner cite dos puntos tutorial blogger 2019 ya lo tenía escrito ahí blogger 2019 19 punto blogspot punto com entonces así vemos solamente las páginas de nuestro blog y acá está crear blog en blogger tutorial blogger 2019 tutorial blogger 2019 y esto es lo que le va a parecer a la gente tutorial blogger 2019 como crear un blog en blogger esto no sería muy llamativo como descripción yo a mí la verdad que no me llamaría la atención después ah bueno aparecen otra vez mis videos pero si se fijan no aparecen todas las entradas de mi de mi blog deberían aparecer ahí está es cite dos puntos sin espacio tutorial blogger 2019 punto blogspot punto com y ahora sí me aparece julio 2019 tutorial blogger 2019 y no aparece más nada y que sería esto si yo hago clic acá esto sería la entrada ni siquiera la entrada esta es la página principal por eso que la gente no entraba o sea en esto hay que ser consciente de una cosa me está indexando me está indexando el blog de la manera en que está puesto en el mismo blog si ustedes ven en un resultado de búsqueda julio 2019 tutorial blogger 2019 y acá ponen la gente jamás jamás entraría a este resultado de búsqueda porque no estaría respondiendo a lo que dice acá tutorial blogger 2019 pero acá no me está diciendo nada es una entrada que realmente nos llama la atención para entrar realmente por eso tuve 17 17 impresiones tres impresiones por esto y nadie entró y es para revisar ese tipo de cosas google search console por ejemplo crear blog en blogger tutorial 2019 y por ejemplo me pone acá como descripción nunca y cuando digo nunca es jamás empieces a escribir en un blog buscando ganar dinero primero tienes que hacerlo por pasión y punto suspensivo tampoco la descripción sería muy buena como para que alguien diga wow a ver crear blog en blogger tutorial 2019 esto puede ser interesante y leen esa descripción dicen pero y esto que es esto no me dice no me llama a entrar tampoco el mejor SEO para blogger tutorial 2019 el mejor SEO explicado al detalle para que no pierdas tiempo en posicionar tus entradas bueno esto podría llegar a mejorar si y así esta es la primera entrada entrada con formato el mejor SEO en blogger hay mucha página duplicada entonces este uno para esto sirve estos resultados acá las consultas que hizo la gente las impresiones que uno tuvo y los clics que se hicieron si uno tiene muchas impresiones y tiene pocos clics tiene que revisar su blog porque la gente no está haciendo clic para eso sirve y bueno y acá vemos los problemas que hay a la hora de que aparezca que aparece este blog tutorial blogger 2019 la página principal aparece como julio 2019 y debería aparecer sin julio 2019 tutorial blogger 2019 solo y no tendría que aparecer esto debería aparecer una descripción y cuál sería la descripción esta que está en configuración esta descripción no acá en básico esta descripción cómo crear un blog en blogger y posicionarlo en este blog encontrarás un tutorial completo para tener tu blog en blogger desde cero eso es un problema de la plantilla que yo ni me fijé que tenías esta plantilla tenía ese problema entonces no me está mostrando esta descripción acá y no me está mostrando el título acá acá debería decir tutorial blogger 2019 y nada más o sea la plantilla tiene un problema y ahí está el problema precisamente espero que se haya entendido esto del rendimiento y para qué sirve todos estos datos que aparecen abajo estas consultas es la gente las veces que compuso esto en el buscador y las impresiones son las veces que apareció su blog en los resultados de búsqueda de la gente que buscó por ejemplo comprar seguidores en SoundCloud apareció tres veces en la página 8 o sea tres personas llegaron a la página 8 y vieron o no vieron porque ya vieron que yo dije yo pongo esto y todas tienen una impresión pero si yo no scrolleo no veo lo que hay abajo pero tienen una impresión a pesar de que yo no scrollee porque eso lo hace automático así que las impresiones no son sinónimo de que la gente lo haya visto significa que apareció en google por ejemplo iconos skype una vez laborum una vez descarga de iconos una vez youtube out una vez bloguero y por ejemplo bueno esta tiene mucho volumen 368 mil búsquedas mensuales es muchísimo y no sé en qué página habrá aparecido página 90 y esto apareció el 26 de julio la gente no hizo clic porque buscaban laborum y yo tenía lorep ipsum que no dice nada y estaban buscando un resultado que responda a laborum no a leer lorem ipsum dolor citame conceptet buradis ips no no era eso lo que estaban buscando porque así funciona google google funciona de esta manera quiere responderle al usuario de la mejor manera para mostrar las mejores opciones que respondan lo que él está poniendo en el buscador lo que habíamos hecho otra vez elefante 301 mil búsquedas mensuales si si aprieto enter busca y me lo va a decir acá 301 mil búsquedas mensuales entonces a google le interesa mostrarme las entradas más relevantes que pueden responder a mi pregunta no me va a mostrar qué sé yo una página que habla de elefantes en goma eva manualidades de elefantes no si yo pongo elefantes google entiende que yo estoy buscando información sobre elefantes ahora si yo pongo manualidades ahora si yo si busco manualidades con elefantes no me va a aparecer wikipedia primero me van a aparecer primero manualidades con elefantes porque yo quiero buscar manualidades con elefantes elefante de cartón como hacer un elefante más caras de elefante y no me aparece wikipedia en la primera wikipedia responde a elefantes elefantes como animales ahora si yo busco manualidades con elefantes es otra cosa y eso es lo que hace google y eso es el posicionamiento entonces que tiene que tener una entrada un buen título y una buena descripción para que y una entrada que sea muy completa y que el contenido sea muy bueno eso lo dijimos en el primer video para que porque así google te posiciona y cuando la gente busca un hace una búsqueda con algo relativo que vos estás escribiendo en tu blog google lo posiciona y la gente se vea se vea casi obligada a entrar a tu blog porque está la respuesta a su pregunta cuando yo busco elefante lo que más respondía a mi pregunta lo tiene wikipedia que no quiere decir que sea lo mejor pero me va a responder bien después elefantepedia esto es obviamente es una página de elefantes se llama elefantepedia entonces esta va a ser otra otra página que yo puedo visitar acá aparece otra vez elefantepedia dos veces worldwife.org siete sorprendentes datos sobre los elefantes reportajes y fotografías de elefantes en National Geographic obviamente iba a aparecer en National Geographic acá aparece un diario Infobae a mí el país de España elefante africano de sabana esto es lo que aparece en la primera página todas estas recibieron una impresión ahora si yo hago clic en alguna le dará un clic cuantos más clic tenga de acuerdo a las impresiones el CTR medio va a ser mayor y eso quiere decir que las cosas están bien escritas si uno tiene 100 impresiones y tiene 50 clics y tengo un 50 CTR de medio es porque realmente está bien hecha la entrada se podría mejorar porque si de 100 impresiones y si estás en la primera página solamente el 50% hizo clic es que hay otro 50 que no está muy convencido dentro de tu página supuestamente si uno está en la primera página en el primer lugar el CTR tiene que ser arriba de 70 porque si no no tiene mucho sentido estar en el primer lugar por ejemplo yo tengo por acá un blog un blog que escribí hace mucho tiempo como todo lo que dije antes así de los que tienen blogs hace muchísimo tiempo y que se llama historiamusical.blogspot.com y por ejemplo acá tengo rendimiento ¿por qué no me aparece esto? está con laborum todavía en la consulta laborum se me quedó ahí está bueno este es el que tengo hace más de 10 años me está dando los últimos 3 meses acá hice una pruebita entonces Google me lo sacó de las primeras posiciones estaba haciendo una prueba ahora lo puso otra vez en la primera posición si me voy acá primeros instrumentos musicales si la gente busca primeros instrumentos musicales yo aparezco en la página 1 y en la posición 1 así en la posición 1 en la página 1 ya lo buscamos acá primeros instrumentos musicales primeros instrumentos musicales musicales ahí está tiene 590 búsquedas mensuales estos son rich snippets no es que Wikipedia aparece primero sino que Wikipedia aparece aparece acá en tercer lugar lo que pasa es que como ninguna página por encima de Wikipedia tiene rich snippet entonces los rich snippets no aparecen nada acá arriba ya vamos a explicar lo que son rich snippets aquí está primeros instrumentos la historia musical ahora vamos a ver una cosa se aparece primera ¿sí? tiene 1470 impresiones totales en estos tres meses y 392 clics o sea un 26% de CTR es pésimo estoy apareciendo en la primera posición y solamente el 26% hace clic ahí entonces con este dato yo puedo agarrir y decir algo estaría pasando que en tres meses 1470 impresiones y solamente 392 clics ¿por qué? por lo menos 1000 no hicieron clic ahí entonces habría que ver ¿por qué? porque dice primeros instrumentos la historia musical los primeros instrumentos musicales han sido de percusión punto esto lo escribí hace 10 años no lo voy a arreglar ahora ni me interesa pero alguien interesado en los primeros instrumentos musicales ¿esto es una descripción que realmente llame la atención? no por eso la gente no entra si yo esta descripción la ampliare pusiera algo más interesante aquí encontrarás los primeros instrumentos el origen de los primeros instrumentos la gente ya le diría si no hay que entrar acá y esto haría un cambio en el rendimiento de de este CTR entonces de 1470 esto aumentaría y tendría más visitas si lo dejo como estaba voy a seguir teniendo lo mismo y si se fijan 26,7% en los últimos tres meses si yo le pongo cambio acá y pongo los últimos 12 meses le ponemos a aplicar el 24,8 no cambia porque esto evidentemente esta descripción a la gente no la mayor parte de la gente que entra acá y encuentra esto en primera posición no le convence la descripción no le parece que sea interesante no cree que va a encontrar en esta entrada lo que está buscando entonces solamente un 24% de los que hacen búsquedas hacen un clic simplemente por eso porque está feo está fea la descripción si le pongo últimos 16 meses van a ver que siguen el 20 y pico 25,4 no cambia esto esto es una cuestión ¿cómo se dice? es como un censo es este no me estaría saliendo la palabra ahora me trabé es como un censo de ¿cuánta gente ve tu aviso tu 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 blog y qué tan interesante le parece y esto es una respuesta el 25% nada más le parece interesante entrar a ese post que yo escribí ese 10 años tengo otro por ejemplo volvemos al rendimiento para que se vea la diferencia ¿no? vean tiene un 8% de CTR medio es muy bajo es muy malo aparece en las primeras posiciones pero realmente el CTR es malo arpa egipcia y acá y acá vamos a ver otra 12,5% yo pongo acá arpa egipcia esto no es para hacer ostentación de ay tengo un blog en la primera posibilidad no es para mostrar lo malo que soy lo malo que era en su momento o sea el arpa egipcia la historia musical aparece bien arriba sin Richard Snips ni nada así aparece pero descripción el arpa egipcia un instrumento tradicional en el antiguo egipto o sea el que está buscando arpa egipcia ya sabe que es un instrumento tradicional en el antiguo egipto no es estúpida la gente lo que pasa yo en ese momento no sabía nada de SEO yo esto lo único por lo único que Google lo puso acá es porque el contenido es bastante bueno por eso sigue ahí pero no porque era bueno haciendo descripciones del arpa egipcia y poniendo títulos bien ¿qué pasa con esto? acá me dice en los últimos tres meses 471 impresiones 59 personas la maestra 12,5% 471 impresiones totales 59 clics cuando estoy en la primera posición primera no segundo primera antes que nada aparece mi blog después el resto hasta wikipedia aparece después segundo wikipedia toma wikipedia música en el antiguo egipto toma wikipedia al pedo esto es lo que yo no sabía en ese momento SEO porque el 12,5% solamente le interesa y volvemos a cambiar otra vez le ponemos los últimos 12 meses y no va a cambiar la gente no está interesada en entrar 13,6% en todo el año y puedo poner 16 meses incluso y esto a lo sumo cambiará al 15% no 14,3% o sea la gente no está interesada porque la descripción es mala se entiende para qué sirve Google Search Console sirve para entender estas cosas y poder agarrar y tomar las riendas de tu blog y decir bueno si la gente lo ve pero no hace click algún problema tiene mi blog tiene mi blog en cuanto a la aparición o sea el título de este está bien la gente buscaba arpa egipcia acá está el arpa egipcia de la historia musical está bien si si estás buscando arpa egipcia estás interesado en la historia de la música bárbara o sea hasta acá está todo bien pero la gente no se queda solamente viendo esto la gente también dice antes de hacer click entrar y que me cambie de página y leer lo que hay adentro y ver si me interesa si realmente es explicativo si realmente es bueno antes que todo eso voy a leer la descripción lee la descripción y es una descripción re estúpida es patética en cambio bajan un poco arpa wikipedia el arpa es un instrumento de cuerda pulsada formada por un marco resonante y una serie puntos defensivos se conocía ya en la antigua Siria en Israel y Egipto de donde pasó a Grecia utilizar un término griego para traducir la palabra esto ya es más interesante no es porque es wikipedia es porque es más interesante la descripción y el que está buscando arpa egipcia dice acá ya está nombrando Egipto arpa Egipto esto historia tipos de arpa acá voy a encontrar lo que yo necesito entonces entran prefieren scrollear hasta la segunda que entrar a la primera ¿por qué? porque tiene una descripción mala simplemente por eso y si bajan más música en el antiguo Egipto otra vez wikipedia arpa posterior al imperio nuevo y acá tiene más arpa egiptopedia arpa foro sobre la civilización egipcia del antiguo Egipto bueno y esto resulta más llamativo que el primer el primer resultado que está acá arriba del todo o sea imagínense lo malo que es que la gente prefiere hacer esto irse hasta acá y scrollear que clickear el primero ¿por qué? porque la descripción es horrible entonces ¿cuál va a ser tu resultado? horrible 14,3% de los que ven este este posicionamiento en primer lugar con puramente deseo no les interesa entrar o sea hay un 80% de personas que no les interesa hacer clic en tu blog tonto me lo digo a mí porque volvemos a rendimiento yo para que vean de que o sea más allá de que uno tenga un blog en primera posición puede ser malo hasta puede ser para ponerse a llorar incluso por ejemplo vayamos a CTR que estén mejor que esto por ejemplo la gente busca por acá ejemplo acá tenemos uno primeros instrumentos de la música buscan y acá tenemos un CTR que es bastante mejor entonces primeros instrumentos de la música vamos a poner primeros instrumentos porque a veces de acuerdo a lo que uno busca es también lo que la gente quiere encontrar y me olvidé de buscar acá en primeros instrumentos de la música ¿dónde estoy? me perdí acá estoy acá estoy primero el instrumento de la música hacemos clic acá no tiene un volumen grande de búsqueda pero el CTR es de 49,3 posición media primera ya no estoy primero ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿pero dónde estoy? me sacaron bueno eso debe haber sido en algún momento estuve en primera posición y ya no estoy más ¿dónde estaré? ¿dónde estaré? segunda página segunda página la historia musical no bueno no sé bueno en algún momento estuve pero tenía un buen CTR porque no sé ¿por qué motivo? evidentemente aparecía alguna otra descripción o algo más porque como no dice de la música en esa descripción horrible que yo había hecho seguramente debería aparecer algo más de la descripción alguna parte del blog que resultaba interesante para que la gente entre y haga más clics que que esto se me perdió en la prueba esa que hice y que sí el 18 de julio se me perdió en esa prueba que hice ahora que dije al principio en esto del rendimiento total que tengo acá un bajón en estos últimos tres meses acá cero se me fue a cero pasaba de tener 1636 impresiones a 135 clics acá cero porque estaba probando una cosa y Google me la bajó ya está ya lo arreglé otra vez y entonces me lo puso en el blog bueno ¿se entiende esto? en resumen la cantidad de impresiones respecto de la cantidad de clics hace mucho a que la gente haga más clic en un lugar que el otro por ejemplo música en el antiguo Egipto 33,6% y ya verán que de arpa egipcia que estaba primera con 12% música en el antiguo la gente cuando busca música en el antiguo en el mundo antiguo perdón música en el mundo antiguo perdón que sea tan repetitivo pero dije que iba a explicar esto música en el mundo antiguo veamos que aparece aparece segunda y dice en la generalidad se toma el mundo antiguo como el periodo entre el 5000 antes de cristo y el año 500 de nuestra era abarcando principalmente las civilizaciones de puntos suspensivos y esto ya es como que se ve que a la gente le llama más la atención que la otra porquería del arpa egipcia el arpa egipcia es un arpa que se tocaba en Egipto el tipo era re tú para poner una 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 descripción o en los instrumentos los primeros instrumentos fueron de percusión claro si yo huyo ni yo hago click en eso pero esto ya llama más la atención la gente si hace click y espera por ejemplo espera todo esto yo pongo música en la antigüedad y espera esto que cargue la página que baje la entrada y ponerse a leer y a ver si me gusta y si me interesa y si responde lo que yo quiero no voy para atrás entonces click en la segunda entonces la gente antes de hacer esto prefiere leer descripciones que estén buenas tenganlo presente la gente quiere leer descripciones que estén buenas que digan de qué se trata lo que va a leer cuando haga click acá si va a leer el esta egipcia es un arpa que estaba en egipto nadie te va a hacer click el 12% de la gente dice bueno a ver que escribió este estúpido pero cuando una una descripción es buena o medianamente buena esto podría ser mejor pero es mejor que el arpa egipcia que era el 12% 12 si nos vamos más atrás y vamos a 16 meses este 33% no debería cambiar mucho baja un 28 pero es mucho mejor que el 12 por lejos que es mucho mejor que el 12 y estando en segunda posición no en primera el arpa egipcia estaba en primera y tenía 12 esta está en segundo por debajo de wikipedia y tiene más CTR ¿por qué? porque música en la antigüedad de wikipedia no tiene una descripción que esté buena realmente dice ir a china antigua simbología y textura en la música tradicional china aún hoy la música china está empapada pero la gente no puso china acá arriba puso música en el mundo antiguo y el mundo antiguo se entiende como Grecia como la mesopotamia como egipto como fenicia como eso se entiende como un mundo antiguo entonces nadie va a entrar acá wikipedia le erra en este sentido no tiene una buena descripción no es llamativa entonces la gente prefiere esquivar y se van al segundo que es el mío que no tiene la gran descripción pero por lo menos dice algo más más basado en la música antigua del mundo antiguo que es lo que puso la gente acá y no esto pero esto es una cuestión puramente SEO pero es lo que más va a ayudar a que su blog suba y esté bien posicionado que la gente haga clics ven en los últimos 28 días el 33% hizo clic en mi blog acá fue donde hice la prueba esta donde google me borró se entiende porque yo pregunto si se entiende porque no soy un tipo que explique muy bien las cosas así que ni yo me entiendo entonces por eso pregunto bien para eso sirve esto rendimiento es muy importante aprender a manejar lo del rendimiento porque uno acá abajo tiene toda la estadística de que busca la gente primeros instrumentos también está primero pongo primeros instrumentos y también está primero primeros instrumentos no necesito ni poner musicales primeros instrumentos con 110 estos son rich snippets no cuenta esto porque no es que wikipedia está primero está primero por rich snippet pero en realidad está tercero primeros instrumentos la historia musical y vamos acá y vamos a ver qué tan tontos son primeros instrumentos y tenemos un CTR del 14,8 igual que el arpa egipcia igual que todo lo demás porque ya vimos los primeros instrumentos musicales han sido de percusión bueno hablando mal y plato que te den por culo dirían los españoles o sea jodete en el resto de latino américa si no sabes escribir buenas descripciones este es tu rendimiento el 14% de la gente que busca es la que va a entrar en tu blog por tonto ahí está bien explicado esto nos vamos más abajo inspección de urls para ver si las páginas tienen errores y demás cosas por ejemplo salgamos de acá de esto no bueno me voy a quedar un poco para ver para mostrar otra cosa que es lo mismo que acá el rendimiento es lo mismo yo lo que pasa es que esta porque tenía clics y porque para mostrar las descripciones ven que acá hay dos dos líneas si pongo más chico últimos 28 días se ve mejor aplicar hay dos líneas una que es de clics la de arriba la celeste más clara es la de impresiones y la de y la violeta o azul yo soy de altónico así que me da igual es la de clics si por eso hay dos líneas lo que uno tiene que lograr es de que estas líneas se acerquen lo más posible no a un 8,7 de CTR esto es un espanto apareciendo en la primer posición es un espanto realmente de 92 impresiones 8 clics es un espanto no hagan esto en sus casas porque puede ser terrible bien nos vamos a cobertura la cobertura que es lo que nos dice que es el índice de google y acá nos muestra problemas 18 páginas válidas con advertencias entonces nos vamos acá abajo y dice se ha indexado aunque un archivo robot.txt ha bloqueado estas seguramente son esto no se preocupen porque es con advertencias no son errores esto seguramente son páginas de búsqueda las labels las etiquetas que no se indexan las etiquetas efectivamente label historia antigua label fenicios label canto label instrumento de cuerda no se indexan porque a la gente no le interesa entrar a las etiquetas de su blog esto es para establecer categorías y organizar las cosas adentro de su blog pero no no las indexa no está bueno que las indexe google porque si no a veces termina lo toma como que hay duplicados porque encuentra tanto en las etiquetas como en las entradas lo mismo y entonces va a decir esto es contenido duplicado y para no tener problemas no se indexa otra cosa que tiene coberturas las páginas validas estas son las que importan bueno ven acá yo había hecho esta prueba y acá ven que había más páginas válidas o sea todas las páginas eran válidas y ahora tengo menos páginas válidas por eso que ese bajón y acá dice enviada e indexada indexada no enviada en el sistema las enviadas e indexadas son todas las páginas que están enviadas e indexadas que no están todas las de este blog porque yo cuando hice acá hice esta prueba estúpida solamente me indexó 15 de 25 que tiene algo así y excluidas 327 páginas excluidas páginas con redirección página alternativa con etiqueta canónica no adecuada duplicada la URL enviada no se ha seleccionado como canónica bloqueada por robot excluida bueno estos son errores que no debería tener yo nunca me ocupé mucho de esto estoy entrando ahora solamente para mostrar un poco cómo funciona pero por ejemplo bueno acá hay comentarios de facebook me pusieron un comentario me sabía bueno acá hay un comentario de facebook y no lo indexa entonces este bueno aparecen como no vale pero a veces hay errores páginas con redirección están redireccionando a facebook entonces no las va a indexar estábamos acá en excluidas página alternativa con etiqueta canónica no adecuada esto quiere decir de que google encontró contenido duplicado pero no la va a indexar para no ponerte contenido duplicado yes esto debería terminar acá en html y me pone el signo de pregunta m igual a 1 y no me la indexa para que no tenga contenido duplicado si me la indexa el contenido sería duplicado y me penalizaría el blog porque está entrando a mi mismo blog y está leyendo dos veces las mismas cosas esto es un error un error mío del blog que más excluidas estas son cosas para revisar que estas cosas no pasen en su blog duplicada bueno esto es porque estuve haciendo una prueba y entonces si me van a aparecer duplicadas muchas duplicadas porque estuve probando poner un dominio un dominio punto com bien coberturas el sistema ya lo vimos mandar el sistema por esto tiene tantos errores porque he mandado muchos sistemas de diferentes maneras como http https http con la forma antigua del feed post default redirect false star index en uno max result 500 entonces estoy mandando el sistema muchas veces de diferentes maneras y entonces para google está leyendo lo mismo 1,2,3,4,5,6 veces 7,8 veces 8 veces está leyendo lo mismo de diferentes maneras y y a 3,8,8,8,4 son 240 páginas está leyendo y encima solamente 30 son el mismo post eso por haber mandado tantas veces yo estos sistemas los mandé hace mucho los sigue leyendo tendría que borrarlos no tengo ganas bueno acá mejoras la usabilidad móvil si se puede leer si se puede ver en móviles entonces acá muestra las páginas válidas en móviles que se pueden ver en móviles y las que no que no están optimizadas las optimizan igual todas las plantillas de blogger hoy tienen optimizadas para móviles cuadro de búsqueda de enlace estos son elementos rich snipped que puse alguna vez seguridad y acciones esto es acciones manuales y problemas de seguridad si hay que hacer si se ha realizado alguna acción manual como una penalización no se ha detectado ningún problema porque a veces google puede penalizar de dos formas manualmente o por robot la mayoría son por robot pero a veces penaliza manualmente y si penaliza manualmente agarrate porque nunca más en la vida vas a aparecer en google porque eso hubo una persona que se estuvo mirando tu blog y dice este merece ser penalizado y esa vale mucho por eso hay que tener cuidado con los duplicados y todo el contenido duplicado lo hace un robot pero hay muchas penalizaciones que se hacen manuales por ejemplo contenido copyright se hacen acciones manuales y ahí sí que vas a parar al fin del mundo de google y nunca más vas a aparecer en google después problemas de seguridad no tiene problemas de seguridad después enlaces esto es los enlaces externos los enlaces internos o sea una de las buenas cosas que tiene y que no hable del rendimiento y que lo vamos a ver acá en enlaces cuánto llevamos de video 1 hora 16 pero es poco para mí una de las cosas que tienen los enlaces externos esto significa las páginas que enlazan a tu sitio este sitio tiene más de 240 sitios web con enlaces tienen por ahí había visto en Semrush que tenía como 230 páginas que enlazan a este blog yo no sé por qué porque la verdad no es un blog que realmente sea tan bueno o lo escrito yo lo leo y la verdad no es lo que más me gusta pero bueno era interesante pero no es la gran cosa pero 240 sitios apuntan hacia la historia musical y eso es lo que le da autoridad a una página para que suba cuanta más gente apunte hacia tu blog ponga un enlace y diga che que bueno por ejemplo Wikipedia digo Wikipedia voy a hablar sobre instrumentos musicales y de pronto no quiero escribir mucho sobre un tema porque si no sería hacer como otro post y digo bueno no pongo un enlace a Wikipedia bueno yo le estoy dando un enlace a Wikipedia el cual le da autoridad a Wikipedia Google lo entiende así Google entiende que si yo pongo un enlace hacia Wikipedia estoy hablando sobre instrumentos musicales y pongo el primer instrumento musicales y no quiero explicar lo que es un instrumento musical directamente quiero agarrar y seguir con lo que estoy escribiendo pero quiero dejar que la gente tenga como una visión más de lo que es un instrumento musical y pongo un enlace hacia Wikipedia en mi en mi blog en mi post en mi entrada Google entiende de que yo que Wikipedia tiene autoridad o sea Wikipedia sabe de lo que habla porque yo le estoy dando una estoy direccionando hacia Wikipedia para que la gente vaya a leer a Wikipedia entonces estoy confiando que Wikipedia tiene buena información y Google toma eso como un síntoma de que Wikipedia tiene autoridad esos son los enlaces externos cuando un sitio otro sitio apunta hacia el tuyo quiere decir de que para Google este sitio más allá que tiene una descripción horrible y tiene poco CTR este sitio tiene 240 páginas que apuntan hacia él los que la leyeron han dicho el contenido es bueno entonces vayan a leer en la historia musical sobre los primeros instrumentos por eso está primero esa es otra de las cosas que toma Google a la hora de posicionar la autoridad eso es lo que es la autoridad en Google que la gente enlace hacia tu sitio y diga lean esto porque esto es bueno yo voy a seguir en mi entrada pero te pongo un enlace para que ustedes puedan leer otra cosa otra opinión eso eso sirve mucho para posicionar en Google que no es que no es lo mismo que estar comprando enlaces porque miren que Google está cada vez más vivo en ese sentido y comprar enlaces se penaliza o sea una cosa es porque la gente compra enlaces y dice yo quiero que muchas páginas apunten hacia mi hacia mi blog bueno entonces compran enlaces y de qué manera los compran que cualquier página de cualquier tema apuntan hacia tu hacia tu blog y Google ya sabe que cualquier página de mala calidad encima que habla sobre cualquier tema está apuntando hacia tu blog es comprar enlaces simplemente eso si yo estoy haciendo un blog sobre historia de la música yo quiero que blogs de música apunten hacia mi sitio no que un blog de porno apunte hacia mi sitio no me interesa porque Google ahí estaría diciendo este compró enlaces un blog porno un sitio porno le apunta hacia su sitio un sitio que vende auto apunta hacia la historia musical un sitio que habla sobre perro bueno este compro enlaces porque no tiene nada que ver con nada como todos esos sitios van a apuntar hacia un blog de historia de la música entonces tienen que ser del mismo nicho como se dice en SEO yo prefiero que o sobre educación o sobre escuelas músicos apuntes hacia acá ni siquiera me encargué de conseguirlo la gente apuntó sola yo no hice nada pero Google se da cuenta en ese sentido que cuando uno compra cuando uno compra enlaces generalmente son sitios de mala calidad y que apuntan hacia tu sitio y que encima ni siquiera son de buena temática y su contenido es malo o es copiado o eso es comprar enlaces por eso si uno sube buen contenido la gente va a apuntar sola les va a dar autoridad solo no es porque esto sea el gran contenido para mi hoy por hoy no me parece el gran contenido es apenas interesante y encima son cortos los posts porque son posts hiper cortos pero bueno lo que pasa es que hace 10 años que está en internet así que bueno se posicionó solo también por tiempo si bien entonces bueno esos son los enlaces externos después están los enlaces internos y esto es muy importante que lo sepan esto es otra cosa deseo ejemplo nos volvemos a rendimiento y voy a explicar un enlace interno es un enlace que yo pongo por ejemplo en en una entrada ejemplo acá el mejor sigo para blogger y pongo editar vamos a editar esto perdón antes vamos a abrir esta en una pestaña aparte y vamos ah no estaba acá abierto y esta es la primera entrada vamos a crear blog en blogger esta vamos a abrir esta esto es lo que yo voy a apuntar hacia acá crear blog en blogger esto es un vamos a copiar este este enlace y vamos a hacer en la segunda mejor seo para blogger y vamos a poner el mejor seo para blogger algo que diga crear blog en blogger en esta entrada que diga un ejemplo de vida cotidiana que pasa luego del estreno de películas no sé de qué habla yo acá no sé tu contenido bueno esto es lo que estoy diciendo ahora si tu contenido es mediocre no hay algo que la posicione bueno líganse este post cualquier duda pregunta dejame un comentario un gran saludo nos vemos no sé qué es esto que puse por acá bueno supongamos para posicionar un blog supongamos que la otra entrada habla sobre posicionar tu blog no crear un blog posicionar tu blog bueno yo agarro elijo esto pongo vínculo y acá pego la dirección de la otra de la otra entrada bien y ya está y tengo un perfecto que no sé qué hacía eso ahí y ya tengo un vínculo actualizo y cuando actualizo puedo pasar puedo pasar de mi segunda entrada a la primera por ese vínculo el mejor SEO para Blusher acá dice posicionar tu blog y si aprieto acá posicionar tu blog y me lleva a la primera entrada crear un blog en Blush ¿sí? ¿para qué sirven estos enlaces internos? primero sirven de dos maneras volvemos para atrás adelante acá si yo estoy hablando sobre un tema referencio de que ya escribí otro artículo sobre el tema ¿sí? para que el que está diciendo cuando hablamos de CV posicionar tu blog proponele que yo no estoy hablando sobre posicionar tu blog bueno quiero que los redireccione a una entrada donde yo estaba hablando sobre cómo posicionar tu blog entonces bueno yo puedo entrar acá ese 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 vínculo está mal hecho porque lo mejor siempre es poner de la siguiente manera ping le ponemos acá cambiar y le ponemos acá abrir este vínculo en una ventana nueva porque si no la gente después vuelve para atrás y todo eso entonces acá actualizamos y ahora sí posicionar tu blog y me lo abre en una pestaña aparte y yo puedo seguir en la misma entrada leyendo pero puedo cambiar de pestaña y leer qué es lo que dice acá y para qué sirve esto más allá de que está bueno referenciar tus propios posts y no hacer referenciar páginas externas a no ser que las páginas externas realmente sean buenas para referenciarla sirve para esto ejemplo acá está volvemos a mi mi hijo y querido blog de historia de música que ya lo dije en otro vídeo yo porque soy profesor de música por eso tenía esto no es que me puse a escribir de música por escribir no más me había dado por meterme en mi trabajo voy a hacer algo sobre eso pero después me cansé para qué sirve esto ejemplo como ven acá primeros instrumentos musicales los primeros instrumentos musicales cuáles fueron los primeros instrumentos musicales qué instrumentos musicales fueron los primeros que se emplearon primeros instrumentos musicales de la humanidad primeros instrumentos de la música primeros instrumentos a dónde apuntan esto a precisamente esta entrada primeros instrumentos la historia musical entonces yo qué puedo hacer respecto para tener para que la gente pasee más por mi blog y tenga más visitas ¿si? y que otras otras entradas tengan tanta autoridad como la de primeros instrumentos puedo agarrar en primeros instrumentos la edito no lo tengo acá el blog ese pero edito esta por ejemplo primeros instrumentos tu 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 bueno acá no tengo ningún enlace ¿si? no tengo ningún enlace que vaya hacia ningún lado mal hecho porque una de las buenas cosas que se puede hacer es que como esta es una página de aterrizaje o sea la mayor parte de la gente que busca primeros instrumentos musicales los primeros instrumentos musicales caen en esa página yo puedo agarrar y referenciar a propósito estoy hablando podría estar hablando de que se yo yo después acá me meto a los orígenes de la antigua grecia podría decir los primeros instrumentos musicales y nombrar a propósito que hay instrumentos musicales llegaron hasta la antigua grecia y referenciar haciendo un enlace antigua grecia a esta entrada destacada que tengo acá que fue la última que escribí ¿qué hago con eso? que la gente visite una entrada nueva que no tiene visitas que no está posicionada para que google me la posicione ¿se entiende? entonces puedo como esta es una página de aterrizaje y la gente cae casi siempre en esta y eso lo tengo en blusher en las en las visitas en las visitas uno puede ver que esa es la la principal página en donde caen estadísticas primeros instrumentos si yo pongo mes en todo el mes primero 1432 visitas tuvo esta entrada primeros instrumentos tuvo 143 desde siempre primeros instrumentos tuvo 182 1783 visitas es la página a donde la gente cayó siempre como principal después resumen del origen de la música estas dos entradas me pueden servir como catapulta para referenciar otras entradas que no tienen tantas visitas si tiene más de tiene 30 creo que tiene 30 entradas del blog y con solo dos y referenciar otras puedo hacer que la gente pueda ver otras cosas como escribiendo a propósito para ir referenciando otras de mis entradas que no estén tan bien posicionadas o los títulos no sean tan buenos o las descripciones no sean tan buenas o me esté refiriendo al tema pero no tan directamente como para que la gente se entere y google me la posicione si de esta entonces como esto posicionar tu blog si esta fuera esa página primeros instrumentos y digo bueno esta es la página donde todo el mundo aterriza pa el mejor sea para blogger pa todos caen acá todos y tengo mil visitas mensuales yo referencio acá y pongo posicionar tu blog porque mi otra entrada quizá tenga diez visitas mensuales y esta tiene mil entonces ya con esto estoy enlazando para que la gente vaya a esta la visite y entonces google vea que tiene varias visitas esta página esta entrada que no tenía no estaba bien posicionada y la empiece a posicionar de mejor manera para eso sirve esto de las enlaces 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 internos si uno tiene buenos enlaces internos y que están bien hechos no solamente sirven para posicionar sino también que uno una vez que los robots de google entran por ejemplo entraran a revisar esta página por los enlaces pueden repasar todo el blog sin ver el sistema no necesita el sistema entonces sirve para eso y bueno eso es SEO yo no lo hice en este blog este blog está así como lo hice en su momento y no toqué absolutamente nada lo único que toqué fue creo que actualicé las fechas porque estaba tan viejo que dije para porque también cuando pasa mucho tiempo google dice bueno esto ya es viejo la verdad que ya lo podría sacar de la primera posición entonces actualicé la fecha para que se mantenga pero nada más todo lo que hice pero bueno cuando uno con esto puede saber cuáles son las páginas de aterrizaje a tu blog que son las más leídas si tenés una una entrada que wow causó furor pero el resto de tus entradas no tiene más de 10 visitas podés hacer que en esa página de realizaje que causa furor editarla y poner algunos términos o usar términos que ya están hechos para vincular con otros posts que se relacionan con lo que estás hablando y entonces eso hace que la gente pasee por tu blog se quede más tiempo y eso hace que se posicione bueno es una técnica SEO para que tu blog sea más leído y entonces tus entradas se posicionen mejor todas en general y así porque uno no puede estar subiendo un contenido perfecto todo el tiempo podés subir 10 entradas perfectas y 100 que son una mediocridad absoluta pero bueno le podemos poner esas 100 mediocres páginas a algunas le podemos poner el enlace para que la gente vaya ahí es tan fácil como eso bueno y acá sigue porque esto tuvo mucha historia de los instrumentos de cuerda bueno después hay otros que tienen un CTR mejor CTR peor este blog en general tiene un CTR muy muy malo terriblemente malo no llega al 8% y la mayor parte de las páginas están en la la mayor parte de las entradas están en la primera página de google realmente es una porquería el CTR que tiene porque están muy mal hechas las descripciones poniendo descripciones mejores se puede mejorar el CTR tan fácil como eso bueno creo que no me queda mucho más por decir después bueno la configuración esto es para configurar este para configurar el 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 la verificación de la propiedad y eso en enlaces sitio web con más enlaces bueno acá no hay datos porque no no tiene datos pero acá sí hay datos en enlaces porque es mucho más viejo entonces texto de enlace más frecuente Egipto Grecia mundo antiguo estas son las categorías los sitios web con más enlaces a la historia musical.com que será dominio que le quise poner a google.com a blogspot.com después bueno estas son las páginas más enlazadas internamente las páginas más enlazadas externamente y bueno de esto se trata google search console si uno lo usa bien por eso expliqué cómo usarlo de rendimiento que es lo más importante y los enlaces internos uno le puede sacar muchísimo provecho es como hacer una encuesta ahí está eso es lo que no me salía antes tardé como una hora en que me caiga la ficha es como hacer una encuesta es uno puede sacar como una encuesta de por qué la gente hace clics en ciertos posts y no hace clics en otros porque algunas pueden tener unas descripciones mucho más apropiadas que hagan que la gente entre y otras no o que los títulos no sean buenos o que los títulos no respondan del todo aunque el contenido sea perfecto y mejor que cualquier otro blog quizá tus títulos no son buenos o tus descripciones no son buenas o ambas no son buenas entonces la gente las ve pero pasa de largo y no entra y si no entra no tenés visitas y si no tenés visitas no se posiciona y si no se posiciona Google trabaja porque dice bueno esto no es interesante para la gente Google es una gran democracia Google hace lo que la gente dice que tiene que hacer si la gente ve tantas impresiones y entra entonces Google dice entonces es bueno y por eso puse este ejemplo y ya dije no es para hacer ostentación porque realmente bastante está bastante mal hecho todo el SEO acá y lo hice yo en su meta pero sirve para eso Google que hizo si yo pongo acá personalizado personalizado desde fecha de inicio esto creo que lo empecé en 2010 si no me equivoco tiene como 9 años este blog lo que pasa es que no le puse el Google Search Console del principio o si el 18 se lo puse el año pasado entonces solamente tiene esto tiene 9,8 de CTR medio un desastre pero y va esto en este año hay monedas que está el Google Search Console dice que primero si tu metas un siglo tuvo 8.635 impresiones de las cuales 2.220 clics o sea un 30% 25,6 entonces para Google que es esto uy mira le mostramos a la gente cuando buscó primeros instrumentos musical le mostramos a la gente 8685 veces este esto le mostramos esto y hicieron click un 25% de veces entonces evidentemente esto responde a primeros instrumentos musicales era musi musi cales ahí está primeros instrumentos musicales que aparece segundo primeros instrumentos musicales entonces de eso se trata como puedo mejorar esto ya dije cambiar esta descripción ridícula y espantosa que tiene lo puedo cambiar y es más el título lo podría lo podría poner mejor primeros instrumentos musicales y le cambio el título primeros instrumentos musicales y acá le pongo una buena descripción y cuando la gente busque primeros instrumentos musicales se va a meter acá de cabeza y el CTR se va a disparar al 70% y no va a tener un 25% porque le estaría diciendo a la gente entra acá acá vas a encontrar la información no allá en otro de eso se trata de señalizar bien bien eso era todo lo que quería explicar de Google Search Console y para qué sirve sirve para eso y si tenés visitas bueno se pueden hacer muchas cosas teniendo visitas no teniendo visitas no se puede hacer mucho y nada este este video creo que ya está terminado no voy a seguir hablando porque es como muy tarde y ya esto se puso demasiado largo ya llegó 1 hora 41 hablando así que nada espero que este video les haya gustado les haya servido que apliquen todo lo que vimos sobre el rendimiento la cobertura los sitemap acá antes me preguntaban lo último antes me preguntaban sitemap por qué a mí me aparece acá introduce me lo preguntó filósofo del cibermundo añadir un sitemap por qué a mí me aparece acá para agregar directamente toda la url del sitemap porque yo cuando puse esto si uno se va acá y pone añadir propiedad aparece esto dominio o prefijo de la url si vos lo pones acá como prefijo de la url que tenés que poner https dos puntos barra barra www punto tublog punto blogspot punto com entonces te va a aparecer acá cuando uno pone añadir un sitemap te va a aparecer toda tu dirección barra y acá y solamente tenés que poner sistema punto xml no tenés que poner toda tu dirección otra vez porque te da error si solamente se pone esto a ver si lo hago ahora vamos a cerrarla si ya estamos acá tutorial blogger añadir propiedad prefijo de la url vamos a poner https https dos puntos barra barra www punto tutorial lo tiene que haber copiado es tonto blogger 2019 punto blogspot punto com ahí está continuar verifica la propiedad esta puede estar verificada obviamente ping y acá está yo le pongo ahora sitemap que es el que acabo de poner y acá me aparece https www tutorial blogger 2019 ya no me deja poner la url completa entonces acá le pongo sitemap punto xml nada más ¿cuál es la diferencia entre los dos? prácticamente ninguna ¿por qué? porque una es la propiedad de dominio completo y el otro es solamente el prefijo de la url entonces se puede poner de las dos formas si yo pongo añadir propiedad que ya la tengo puesta dominio y acá solamente pongo tutorial blogger 2019 punto blogspot punto com te va a aparecer así el sitemap con para introducir toda la url del sitemap y eso era todo lo que sepa la diferencia es que de esta manera yo puedo poner un dominio propio y puedo poner subdominios de la otra manera no puedo poner subdominios pero es solamente si yo le voy a poner un dominio propio como blogspot no se pueden poner subdominios así que bueno eso era todo amigos espero que les haya gustado este video si tienen alguna duda me ponen un comentario se suscriben al canal obviamente y bueno nos veremos en el próximo espero que les haya gustado esto vean esta hora 40 si quieren videos más cortos hay un montón de canales que tienen videos de 5 minutos que explican lo mismo y hasta casi mejor casi mejor no mejor pero bueno soy así bangelme señores y señores esto ha sido todo será hasta el próximo video no me extraen adiós no me extraen no me extraen Gracias.